¿Qué tal? Te saluda Gil de Telemundo Indie. Bienvenidos. Este es otro segmento de Acceso Total. Hoy no estamos en nuestro estudio, hoy estamos en Muncie, Indiana, y nos encontramos en la hermosa universidad, en el hermoso campus de Ball State University. Y en este momento nos encontramos con la doctora Susana Rivera Mills. Tú eres la vicepresidenta de los asuntos educativos aquí en la universidad y rectora. ¿Cómo estás? Así es, muy bien, gracias. Es un placer estar aquí. Pues bienvenida a Telemundo y bienvenida a Acceso Total. Es un honor para nosotros estar en este campus tan grande, tan hermoso, pero por supuesto estar hablando contigo hoy de tantos asuntos que tienen que ver con la comunidad latina. Pero vamos a empezar hablando de ti. Cuéntanos un poco más de quién eres, de dónde vienes y de cómo llegaste a Ball State. Bueno, soy salvadoreña, nací en El Salvador. Mis padres y yo inmigramos ya hace más de 20 años. Y bueno, como muchos inmigrantes tuvimos la experiencia de tener que acostumbrarnos a una nueva cultura, a un nuevo lenguaje. Y para mis padres siempre fue muy importante la educación para sus hijos. El estar aquí en este país nos dio muchas oportunidades para educarnos. Y yo elegí esta carrera de estar en las universidades, primero como maestra y ahora como administradora. Me atrajo mucho lo que Ball State está haciendo, tanto para la comunidad, pero también para nuestros estudiantes. Y fue una oportunidad magnífica de ser líder y de poder crear el futuro de esta universidad. Qué bueno. Y nos alegra mucho de que una persona latina esté contribuyendo en este futuro y en esta inclusión de nuestra raza latinoamericana en universidades. La verdad es que muchas veces pensarán que porque está en una ciudad más pequeña o en un pueblo aledaño a la ciudad grande, Indianápolis, puede ser menos inclusiva. Pero tú estás haciendo todo lo posible. Cuéntanos, ¿por qué Ball State es una buena elección para un estudiante latinoamericano? En primer lugar, nuestro tamaño parece ser perfecto. Es un lugar que no es tan grande, donde los estudiantes se sienten medio perdidos, pero tampoco tan pequeños que no pueden conectarse con varios diferentes grupos de personas y diferentes experiencias. Entonces creo que el tamaño es perfecto y también el tamaño deja que nuestros estudiantes formen relaciones importantes con los profesores rápidamente. Y como tú sabes, para nosotros los latinos, el poder crear comunidad es muy importante, tanto dentro de nuestras familias, pero fuera de las familias también. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la inclusión latina en la universidad. ¿Cuáles son esas estrategias que Ball State está implementando para poder llegar a toda esta comunidad y para poderlos incluir en el campus? Absolutamente. Para nosotros es muy importante atraer a estudiantes latinos, especialmente porque sabemos que es la población que está creciendo más rápidamente en los Estados Unidos. Y estamos haciendo muchas iniciativas específicamente reconociendo que para las familias latinas, el hacer esa decisión de dónde van a ir sus hijos es una decisión familiar, no individual. Entonces queremos comunicarnos no solamente con los estudiantes a reclutarlos, pero también con los padres, con las familias y proveerles la información necesaria para que puedan hacer esa decisión correctamente. Claro, porque muchas veces es el puente que hay entre las familias, los estudiantes. Sabemos que hay muchos estudiantes latinos que son primera generación, que son los primeros que van a llegar a college, a la universidad, y necesitan un poco más de educación porque quizás en el hogar no tienen esas bases. Un papá o una mamá que no fueron a la universidad no pueden decirle lo que va a llegar a vivir, todo lo que puede pasar en una universidad. Entonces están prácticamente a ciegas. Entonces ustedes los están ayudando a eso. Qué bueno, me encanta. Cuéntanos ahorita si hay una persona bien interesada en llegar aquí a Ball State. ¿Cómo pueden llegar? ¿Cuál es el primer contacto que deben tener? En primer lugar, tenemos mucha información en el internet, en nuestra página red. Y recientemente hemos creado una página bilingüe, tanto en español o en inglés, para que puedan recibir la información que necesiten en la lengua apropiada. Y también estamos presentes en todos los medios sociales, así que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Pueden recibir esa información y siempre le damos la bienvenida a cualquier llamada a nuestras oficinas de admisión que están dispuestas a recibir cualquier pregunta. Perfecto. Así que ya saben, para todas las personas que están interesadas en venir aquí, no solamente visitar, sino pedir información, está todo en su lenguaje, está todo fácil. No es sino que se metan a las páginas web, toda la información va a estar en pantalla, también pueden llamar para pedir más información. La doctora Susana Rivera Mills nos acompaña hoy aquí en Telemundo. Para nosotros es un placer tenerte y que nos des toda esta información. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Seguimos con más en Acceso Total. Nos vamos a una pausa y ustedes continúen en su canal favorito, Telemundo Bindi.